muy bien amigos y suscriptores de youtube muchos de ustedes vieron lo que sucedió con el ipad el nuevo ipad del ipad barato el ipad de estudiante si no se recuerdan vayan a verlo el vídeo está aquí vamos a mostrarle aquí algunas diferencias y hablar de sus especificaciones estoy súper desencantado este pencil no me funciona ok entonces lo que muchos ustedes me han dicho es de que a otros youtubers si les ha funcionado y que porque a mí no me funciona yo honestamente no sé por qué no me funciona aquí yo lo tengo lo conecte está enlazado ese está enlazado lo de conecto y simplemente no no funciona muchos de ustedes también me dijeron a que a fernando da por 5 por 1 si le funcionó mira el vídeo de fernando mira que él hace para que le funcione y eso es mismo lo que vamos a hacer aquí vamos a ver una una respuesta una reacción a como a él le funciona y después vamos vamos a ver si él hace algo diferente a lo que yo hice aquí para que le funcionamos aseguraron que estaba grabándose todo bien y aquí tenemos el vídeo de fernando de apos 5 por 1 bonito hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un vídeo se parece mucho que os voy a hacer el unboxing del ipad 2018 o está bueno el movimiento vamos a dar un review también a lo que es el unboxing que lanzó apple y bueno ya salió al mercado la semana pasada pero con las vacaciones de semana santa pues aquí en españa hemos tenido que esperar hasta hoy para empezar a recibir pedidos así que os cuento es el ipad de sexta generación así lo llaman apple ipad sexta generación en este caso el mío también dice sexta generación pero aquí hay para pero el sticker es diferente pero imagino que es diferente por el país pero aquí dice hay para sexta generación es algo que vi en los comentarios que tal vez no sé apos me mandó otro ipad pero por lo menos en la caja es el mismo 32 gb sexta generación y vamos a ver pues si hay mucha diferencia así a simple vista una tijera fernando que se te corte un dedo a quitar los plásticos también tengo el apple pencil vamos a probar el apple pencil así que repito si estáis planteando comprar este ipad este vídeo os va a venir muy bien porque vamos a hacer pues eso lo que es el unboxing y las primeras impresiones con el dispositivo tras un ratito porque ahora después me pondré a configurar lo etcétera este es el nuevo color ahora ahora quitaremos los plásticos vale así que vamos a ver lo que hay aquí en la caja lo que queda que es el conector de carga vale el line in usb bueno vamos a quitar los plásticos qué rico eso es ese sonido a mí me encanta también ahora viene la parte que yo quiero visto vídeos esta semana en las que por ejemplo el vídeo de marciano font en el bueno marciano tex en el que decía que no no era capaz de configurar el apple pencil así que es cierto que el apple pencil hay que vincularlo pero vamos a ver si yo soy capaz me extraña mucho que apple no permita utilizar el apple pencil de la generación anterior con este ipad esto es algo que vamos a comprobar ahora pero mi duda cabe si él no pudo configurarlo en su momento al ipad 2000 al ipad pro porque a lo mejor ya lo tenía conectado al ipad pero es como cuando vas a usar el celular es el detalle que este es una este es nuevo este yo lo acabo de comprar no lo voy a conectar a ningún otro auriculares y ya está conectado a otro equipo no te deja vincularlo a otro mejor pudo pasarle eso lo único deciros a simple vista este ipad a excepción de esto que me parece una herramienta que no todo el mundo la va a necesitar tiene buena pinta sobre todo por precio que es más barato de entrada que el del año pasado que tiene 120 hercios y se nota mucho más fluida pero bueno se puede ver como una pantalla pues tiene una calidad yo creo bastante aceptable para el precio que tiene no olvidemos bueno vamos a darle a bluetooth y vamos a intentar conectar el apple pencil entonces vamos a ver si lo detecta aquí en el buscador bluetooth sino de todas formas voy a conectarlo al pinchito de aquí abajo y a ver si lo detecta solicitud de enlace bluetooth vamos a enlazar vale en teoría está enlazado ahora mismo así que vamos a probarlo con alguna aplicación pero bueno aquí estamos viendo como el ipad se mueve perfectamente o sea si le funciona le funcionó sin ningún problema y mira aquí estoy ahora grabando la pantalla y si se dan cuenta aquí es lo mismo que el mostró el ipad está conectado a apple pencil miren lo que dice apple pencil conectado así que yo yo no entiendo por qué a mí no me va a funcionar o sea es sorprendente de ver qué fácil a él le funciona no necesitaba ni una no necesito nada y simplemente le funciona y a mí no me funciona yo tengo que tengo que llamarlo tengo que contactarme con él para ver o sea para que él me explique por qué que él cree que lo que yo estoy haciendo mal o sea muy bien el vídeo muy bien manito arriba todo perfecto pero no se quiere conectar un misterio sin resolver vamos a llamarlo aló aló fernando fernando dímelo cómo estás bien bueno de noche en españa en pijama más pillado pero aquí estoy bien una pijama una pijama una pijama de de mario pero no yo acabo de haber acabo ahora ahora mismo acabo de ver tu vídeo y me sorprendí yo quiero que tú cuando yo sube el vídeo lo vea porque yo esperaba que no iba a funcionar porque yo todavía no me explico porque a mí no me funciona aquí yo tengo el apple pencil y que fue lo que tú hiciste es el viejo verá vamos a aclarar eso es el viejo si yo tengo el ipad pro desde ya desde el año pasado y claro yo lo compré el año pasado este es el viejo yo lo acabo de comprar fernando mira tiene el sticker citó aquí también o sea porque cuando yo hice el vídeo que la gente me comenzó a decir que debe de funcionar me comuniqué con fernando y le dije que tú crees que sea y tú me dijiste lo de la cuenta que tal vez estás registrado con otras cuentas no es así porque es nuevo yo como te dije no había hecho nunca un vídeo del ipad pro con el pencil nunca lo había probado y para mí que era plug and play solamente de abrirlo y va a funcionar entonces que tú hiciste en tu vídeo para la gente que da un recuento de lo que tú hiciste que tal vez yo no he hecho sí bueno claro yo tenía la duda porque digo no sé por qué porque es súper fácil esto tú lo conectas en el en el conector lightning y ya te sale una solicitud de enlace con él con el ipad entonces no tiene más complicación que que esa es súper sencillo entonces me extrañaba a mí mucho por eso yo te dije digo no será que a lo mejor este apple pencil te la ha prestado alguien y ese alguien tiene su ipad cerca y a lo mejor como ya lo tiene vinculado no te deja vincularlo con otro te dije esto pasa como con los auriculares que hay algunos auriculares bluetooth que si ya están vinculados a un equipo no te deja vincularlos a otro era la única cosa que se me podía ocurrir porque era muy extraño exacto y yo hice eso lo único que no lo grabé pero yo como vi que se conectaba no sabía pero lo conecté y en el ipad no sé si se lo grabé le voy a tomar una foto para que lo vea se ve que dice ipad apple pencil iba a decir ipad pencil apple pencil conectado algo que no sucede en el otro ipad entonces aquí se está conectado y mira 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 aquí alante de ti mira 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 lo está viendo ahí o o míralo por aquí mira mira y una teoría la tapa ahí se la ponga ponle por si acaso por si acaso sea eso o mira con la tapa si funciona te engañé no funciona nada o sea y una teoría que yo vi en los comentarios es de que tal vez la aplicación que yo usé no está actualizada yo dije es válido es válido yo voy a llamar a fernando y le voy a preguntar que en qué aplicación a él le funcionó pero cuando voy el vídeo de fernando en el mismo sistema te funciona entonces yo no sé yo creo marciano que te han estafado un poco con el pencil y está un poco defectuoso pero porque a mí me pasa eso entonces la gente viene a no que visitas no o sea yo no no lo compro yo no voy a ir a apostol y le voy a decir denme en el único apple pencil que no le funciona por favor porque necesito visitar esto no tiene lógica no me funciona y ya yo quisiera que ahora me funcione para subir el vídeo y decir a mira bueno si funciona esto es el karma te la está devolviendo apple por todo lo que has dicho en estos meses y se ponen celosos y dice no que no le funcione no pero si funciona es la información que yo le quiero dar el ipad si funciona con el ipad pencil viejo el apple pencil viejo pero a mí simplemente no me funciona el viejo que el viejo es como este o sea quiero decir el nuevo es como este que no hay segunda generación no hay segunda es la misma generación no sé por qué yo pregunté allá en la tienda y me dijeron va a salir uno nuevo pero este es el viejo y este te va a funcionar igual no me funciona no sé vino dañado yo lo conecté si me dijo de que lo de que le haga el pair y nada no sé si hacemos otra aventura viajando al apóstol y allá en el apóstol le preguntamos que por qué no me funciona si quieren eso responde a la pregunta que voy a dejar por aquí o por aquí conclusión punto final fernando que tú crees que sea tú crees que es eso capo la tienen contra de mí sí yo creo que eso es por hablar tanto de samsung de fracaso de humillación te han dicho el karma pumba no porque es raro marciano tiene que ser algún fallo de hardware no y yo o sea cuando yo veo tu vídeo que yo estoy seguro que no te va a funcionar fue como un impacto para mí como que wow como que como así pero a mí no me funciona no sé tú crees que tal vez me vendieron el ipad no porque este el ipad este nuevo te imaginas que te han colado qué modelo dice el tuyo atrás qué modelo dice bueno a ver si el tuyo es el dorao no es un dorao cobrizo pues ya está así es ese sí un dorado nuevo exacto no es un dorado que hemos visto antes claro es un dorado cobrizo sí sí no es que es ese que es ese el ipad yo creo que tiene que ser más fallo del pencil llévate si vas al apple store llévate los dos no claro lo demuestras y ya está y te lo cambian yo voy a ir con los dos y esto vamos a llevarlo hasta la última consecuencia si es karma apó cálmate apó porque imagínate y tú sabes qué idea youtube capo debería de tener esto para los que tienen la iMac y el Apple Pencil ya esto no tiene nada que ver con el vídeo pero tú te imaginas que tú puedas dibujar aquí en el trackpad sí o como una tarjeta gráfica diseñadores tienen tarjetas gráficas que consisten en eso yo creo que eso es algo que Apple está planteando y que tarde o temprano meterá que tú se la puedas conectar y dibujar en eso mira sería muy bueno pero nada mi gente eso ha sido todo por este vídeo yo espero que el vídeo les haya gustado si el vídeo les ha gustado como siempre una manita arriba y como tú cierra la sección pues nada decirles que les esperamos en un próximo vídeo porque ya sabéis esto es Apple 5x1 por lo menos desde este lado porque yo soy Fernando y prometo hacerlo ¡ahhh! 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 ¡ahhh!